¿Qué tal todos? Mucho gusto, muchas gracias por llegar a nuestro video Escritura de los Números Mayas del 100 al 400 Vamos a iniciar 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 110 111 116 112 113 113 114 114 115 116 114 114 114 114 114 114 114 115 114 114 115 115 121 122 123 124 125 126 127 128 129 129 130 131 131 132 132 133 134 136 136 137 137 138 138 139 149 140 141 141 143 149 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 159 151 159 159 169 159 159 159 159 159 159 150 y 4 150 y 5 150 y 6 150 y 7 150 y 8 150 y 9 160 160 y 1 160 y 2 160 y 3 160 y 4 160 y 5 160 y 5 160 y 5 160 y 6 160 y 7 160 y 7 160 y 7 160 y 8 160 y 9 170 170 y 8 170 y 7 170 y 8 170 y 8 170 y 9 170 y 8 170 y 8 170 y 9 ciento setenta y cinco ciento setenta y seis ciento setenta y siete ciento setenta y ocho ciento setenta y nueve ciento ochenta ciento ochenta y uno ciento ochenta y dos ciento ochenta y tres ciento ochenta y cuatro ciento ochenta y cinco ciento ochenta y seis ciento ochenta y siete ciento ochenta y ocho ciento ochenta y nueve ciento ochenta y uno ciento ochenta y dos ciento ochenta y tres ciento ochenta y cuatro ciento ochenta y cinco ciento ochenta y seis ciento ochenta y siete ciento ochenta y ocho ciento ochenta y nueve doscientos doscientos uno doscientos dos doscientos tres doscientos doscientos cinco doscientos doscientos siete doscientos ocho doscientos 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 docentos doscientos ochenta y doscientos doscientos catorce doscientos catorce 14, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 233, 234, 235, 236, 237, 237, 238, 239, 239, 241, 241, 241, 241, 242, 243, 244, 245, 242, 247, 247, 247, 247, 248, 249, 249, 250, 251, 251, 252, 252, 252, 252, 254, 254, 254, 254, 254, 254, 254, 257, 254, 254, 254, 254, 254, 254, 254, 254, 254, 260 260 y 1 262 263 264 265 266 267 268 268 269 270 271 271 272 272 272 273 273 272 272 273 275 273 273 273 273 273 273 274 274 283 284 274 284 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 285 285 284 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 294 294 294 295 295 295 295 294 294 294 290 y 2 290 y 3 290 y 3 290 y 4 290 y 5 290 y 5 290 y 6 290 y 7 290 y 8 290 y 8 290 y 9 300 300 301 302 303 304 305 306 307 308 308 309 309 309 309 309 309 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 323 324 325 326 327 328 329 339 331 331 328 338 338 338 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 351 351 352 352 353 353 354 355 357 357 358 359 359 366 361 361 363 363 363 363 364 364 364 364 364 364 364 364 364 366 366 366 368 366 366 366 366 376 376 376 376 376 371 376 373 373 376 376 376 374 376 376 376 376 376 376 376 378 377 377 377 377 387 387 387 387 387 377 377 377 397 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 407 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